¿Aló? ¿Aran? ¿Sí? ¿Para, para, para? No, no, estamos aquí con la gobernadora. ¿Para, para, para? No, se le da el Día Internacional de Juventudes. ¿Para, para, para? Sí, 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 ahí te la paso. Bueno, hoy estamos aquí con los jóvenes, con nuestro presente, con el futuro que tenemos como sociedad. Y por eso nosotros desde la Gobernación del Valle estamos apoyándolos tanto. Hoy estamos celebrando Hip Hop, donde tienen toda clase de actividades. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Juventudes, la Gobernación del Valle le apuesta a estas actividades enfocadas en el arte, la cultura, el deporte, la recreación de los jóvenes. Por primera vez nos estamos descentralizando en poder celebrar en todos los municipios de este departamento. Y es importante que tengamos en consideración y es que el 30 de agosto vamos a tener una articulación de mucho freestyle, Hip Hop, Break Dance y, por supuesto, música urbana. A la Gobernadora un agradecimiento total, ya que se ha visto una apertura completa, digamos, al espacio, a la cultura, al arte. Estamos trabajando todos al pendiente. Esta celebración ya inició con actividades en la Comuna 20 en Siloé, donde se realizaron más de 40 grafitis en el sector de La Estrella, compartiendo y enriqueciendo la cultura urbana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!